Por eso nosotros siempre abogamos porque las políticas sean diferenciadas por tipo de productor, por tipo de producto y por zona. Es muy importante que haya una focalización de realmente si nos estamos refiriendo a las dificultades del productor de acuacate o al acuacultor, o si nos estamos refiriendo al ganadero, o sea, qué tipo de apoyos diferenciados se les puede proporcionar, porque tienen problemas muy específicos, muy localizados, y como digo, pues la vulnerabilidad, por ejemplo, desde el punto de vista climatológico del Pacífico y de la costa de Veracruz, pues son muy particulares, son típicas de ellos, por eso los esquemas de seguro son fundamentales. La agricultura por contrato, importantísima para disminuir el intermediarismo. Entonces, esos esquemas existen, quizás no existen en el grado que nos asegurarían a lo mejor eliminar ese intermediarismo, que muchas veces nos da esos picos de precios especulativos que no deberían existir, pero lamentablemente a veces o no existe quizás la posibilidad de hacer agricultura por contrato para todos los cultivos, no todos funcionan así. Muchas veces los productores no respetan cuando el precio está muy alto en el mercado, se salen del contrato y no lo respetan. Entonces, hay una falta de cultura también en ese sentido y necesitamos un proceso más educativo al productor, pero hay, digamos, ciertas políticas que sí sabemos que van a tener una incidencia más directa. Por ejemplo, el pequeño productor está muy mal organizado, entonces cuando hablamos de acceder al mercado está en total desventaja con respecto a otros grandes productores o simplemente a los intermediarios. Entonces, una buena organización del productor es fundamental para ponerle las mejores condiciones de acceso al mercado.